una tarde mientras que siempre con la misma introducción culera no mames a la verga esta pinche historia empieza así yo estaba en la parada del camión haciendo un top de los mejores chistes del chavo del 8 ya que era el programa número uno de la televisión humorística cuando vi unas luces venir del horizonte yo no le tomé importancia pues de allí venía el camión regularmente pero cuando pasaron unos 84 años yo me saqué de pedo pues estas luces no tenían el logo del las poderosísimas águilas del américa pues el camión que pasaba por mí estaba todo tuneado con el logo de las águilas del américa y tenía una calcomanía de amlo 2018 en su parte posterior yo me estremecí y dije ya valí 18 barcos cargueros con 89 mil hectáreas de pura verga y mientras yo me imaginaba una vida con mía califa las luces se acercaron y resultaron ser un suro tuneado con un copiloto que estaba leyendo el libro vaquero y el conductor era un señor calvo que me dijo y morro quieres drogas yo le dije que si él se abalanzó sobre mí y me inyectó 38 mil litros de heroína en la vena carótida de la espalda y empecé a ver un montón de unicornios albinos y después de haber establecido un sistema monetario en nicaragua me desperté en una tina con hielo y en alguna parte de plazcala y con una cicatriz en mi torso bajo izquierdo me asomé a la ventana y observé un suro tuneado que tenía un conductor calvo y me dijo hey morro quieres drogas yo le dije otra vez que si me metió un polvo anaranjado en la nariz y empecé a ver a bob esponja pero éste no vivía en una piña debajo del mar y se me acercó y me dijo algo que yo no escuché y me desperté en el hinch y le pregunté a una enfermera que le pasó a mi brazo y después de unos 68 años de terapia intensiva salí a la calle para ver el mismo suro tuneado y el mismo conductor calvo me dijo hey morro quieres drogas yo le dije que si él me inyectó potación abajo de la lengua y empecé a alucinar con cosas muy extrañas a las a 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!